Hoy nos toca presentar a un líder que yo me he encontrado tantas sorpresas alrededor de estos años que lo he conocido, que me tiene fascinada. Es un líder que él empezó en el CONALEP, y en el CONALEP ya se visualizaba como líder, y tan es así que lo mandan a Estados Unidos como representante. Y después dijo, bueno, pues yo necesito trabajar, y entró a una compañía alemana como ayudante de mecánico, pero él terminó siendo gerente post-venta de la Mercedes-Benz. Cuando entra él a LiveWeb, lo invita una persona que es una persona muy agradable y se entusiasma. Así que, bueno, lo presento con ustedes, Miguel Montoya. Hace algunos años, yo entré al mundo del multinivel con Zango, y ahí conocí a María a través de algunos correos electrónicos. Realmente nunca nos vimos en persona, igual que a Roberto, Nazo de la Vega, otra persona también que estimo mucho y me ayudó mucho desde el inicio en esta empresa. En esta empresa de Zango, yo no hice nada realmente, inscribí a algunas personas, pero no me dediqué porque me estaba yendo muy bien en lo que estaba, ya estaba yo de gerente en Mercedes-Benz, y me iba muy bien económicamente, así que no le di mucha importancia al tema de los jugos de Zango, que era muy buen negocio, pero no lo hice en su momento. Ya después, como dice María, pasé por Bosch, después pasé por Mann, que es una empresa alemana, Maschinen Ausburg Nuremberg, es una fábrica de motores diésel. Y bueno, la mitad de mi vida me la he pasado en los fierros, en la administración y en la mecánica, básicamente. Y cuando recibo una llamada de Roberto Lazo de la Vega, que estaba en la Ciudad de México, me dijo, oye Miguel, te conozco de Zango, voy a Guadalajara la siguiente semana, nos podemos ver, te quiero platicar de una tecnología novedosa, increíble, que ayuda mucho a la gente, sobre células madre y nanotecnología. Y como yo nunca me he cerrado a nada, siempre me ha gustado conocer cosas nuevas, le dije, pues sí, te veo aquí en Guadalajara, ¿no? Justamente nos vimos en la plaza, donde van a ser las oficinas, Live Web, aquí en Puerta de Hierro, en Andares, justamente ahí nos vimos, tomamos un café, no le di la oportunidad de probar los dispositivos, porque no tenía yo ningún dolor, pero fue, la manera que me lo platicó, que me convenció la primera, ¿no? Nada más tuve que hacer un par de cálculos con el tema del efectivo, y a la siguiente semana ya me había yo inscrito. Me inscribo yo en el paquete de oro, y sin mentir, en 15 días me acabé mis parches, porque estaba yo haciendo las demostraciones rápido y se me acabaron mis parches. Entonces pedí parches, pero en aquel momento era un poco más lento la distribución de los parches, ¿sí? Entonces tardaba un poquito más de, 3 a 5 días tardaba un poquito más. Me desesperé, porque no tenía parches muy pronto, y entonces a poco tiempo brinqué de oro a diamante para tener más parches y no quedarme sin vender ni atender gente, ¿no? Porque yo iba a ver a una persona, por ejemplo, a Colima, a Nayarit, a Zacatecas, algún pariente o conocido, y cada que yo llegaba, llegaban 3, 4 personas más, y vendía mucho, ¿no? Se me acababan mis parches en un fin de semana, ¿no? Me fue muy bien, realmente. Entonces ya después fui ingresando más gente, y bueno. Bueno, yo creo que yo vi la oportunidad primero que me habló Roberto Lazo de La Vega como algo sencillo, como algo novedoso, pero también me habló de un producto que estaba patentado, que estaba registrado en la FDA de Estados Unidos, y tenía el permiso de COFEPRIS, que era muy importante, y me platicó el que se podía demostrar en minutos. Yo lo hice, lo comprobé, que podía demostrar que servían en minutos, algo que nada en el mundo funcionaba en ese entonces, y nada en el mundo que sigo yo en el mercado funciona, ¿no? Tan rápido. Y bueno, además de eso, cuando yo trabajé en las empresas automotrices, el margen de utilidad de los productos era entre un 35-40%, y acá en LiveWeb era más del 100%, ¿no? El margen de utilidad. Entonces, haciendo cálculos, pues era tan difícil tomar la decisión de volcarme en esta aventura del mar de oportunidades, ¿no? Ahora, yo tenía la inquietud de poner varios negocios, yo quería poner refaccionarias, talleres mecánicos, porque era lo que yo me dedicaba, pero cuando llega esta tecnología a mis manos, veo que no requiero más que una pequeña lonchera, o una mochila pequeña, para trasladarme con mis parches a todo el país, ¿no? Entonces, lo podía traer en la mochila y podía ir a todos lados, ¿no? Y bueno, anécdotas hay muchas. Una de ellas muy curiosa, y la aprendí de Conchita, a quien agradezco, bueno, agradezco a muchas personas, pero más, más, más a Conchita, porque fue la persona que siempre me ha impulsado, además de Lorenzo, y que nunca me han dicho que no, y que cada que le llamo, ahí está, y cada que le mando un mensaje, ahí está. Y bueno, si no es por el apoyo de Conchita, de Lorenzo, que están ahí constantemente, pues no se hace nada, ¿no? Realmente se requiere ese empuje, se requiere esa visión de ayudar a los demás, y bueno, Conchita me ha compartido eso desde el primer momento que nos conocimos, ¿no? Y bueno, seguí con eso. Y la vez que fui yo a Las Vegas, estaba formado en la fila para el avión aquí en Guadalajara, y estaba un señor mayor de edad que se quejaba de dolor, ¿no? Entonces, hice lo que Conchita, o lo que Lorenzo, disculpe, ¿le duele algo? ¿Le puedo poner un dispositivo para ver si le funciona? ¿De qué se trata? Le digo, no, no le quiero vender nada, nada más dé la oportunidad de poner el dispositivo, ¿no? Entonces, le pongo el dispositivo, nos subimos al avión, y me dice, ¿qué me pusiste? Le digo, ¿por qué? Pues ya se me quitó el dolor prácticamente, ¿no? En lo que estamos en la fila de abordaje, y ya nos abordamos el avión, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, como esta historia, yo creo que los que estamos aquí, sobre todo José Arturo, que es también number one en Parchar en todo el país, tiene como esas historias muchas, ¿no? Aprovechamos al taxista, el que está formado en la fila del banco. Entonces, es muy sencillo, es muy fácil hacer las demostraciones, y por ende, pues cada vez me enamoro más de la tecnología. Entonces, el mar de oportunidades está ahí, ¿no? No hay que hacer mucha inversión, no hay que hablar demasiado, hay que nada más demostrar, y bueno, básicamente eso es lo que me ha funcionado a mí, ¿no? No hacerlo difícil, y hacerlo lo más práctico posible, como desde un principio también lo ha enseñado nuestro mentor, Lorenzo, ¿no? Entonces, no podemos captar absolutamente a nadie, ¿no? La idea es seguir parchando al que se deje, ¿no? Así que al que se deje. Yo creo que parte del éxito, esa es una frase de alguna manera cómica, ¿no? Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, ¿no? Mucha gente, cuando entra a este negocio, o a esta empresa, o a este proyecto, se estresa sobre Manuela porque quiere aprender todo, piensa que la gente sabe todo, ¿no? Y lo que decía María al principio es que, efectivamente, yo no soy terapeuta, respeto mucho a los terapeutas, yo no soy médico, lejos de eso, ¿no? Me he dedicado nada más a los fierros, a la mecánica, ¿no? Y lo que dije hace un momento, ¿no? Si él tenía dudas sobre el negocio, inscribir gente, pues molestaba a Lorenzo, ¿no? Si tenía idea de dónde poner los parches, ¿qué hacer? Le hablaba a Conchita. Entonces, no hay que saber todo. Quienes estén aquí apenas por iniciar este proyecto, o acaben de iniciar, no se estresen, relájense, traten de ayudarse con los que le rodean, con quien los invitó, o más arriba, ¿no? Entonces, esa sería como el consejo, ¿no? No se estresen por eso. Bueno, esa es una. Y la parte seria es esto, ¿no? Lo que decía Einstein, no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesito. De ahí, partimos a lo que sigue, ¿no? En LifeWay ha ido avanzando. De cuatro años para acá hay muchas herramientas nuevas. Cuando yo empecé, pues me compartieron el manual de protocolos, ¿no? Que es muy, muy valioso porque ahí está la información, ¿no? De todo básicamente, ¿no? Entonces, ese sería uno. Comenzamos entonces con la primera herramienta que es el manual básico de protocolos, que hay que darle una leída, una repasada. La mayoría lo tiene en PDF, ¿sí? Y, bueno, ahí también viene el básico modelo del método del reloj, ¿no? Si partimos del método del reloj, pues todo es tan, pero tan sencillo que en realidad nos asombraríamos de lo que podemos hacer únicamente con ese protocolo del manual básico de protocolos, ¿no? Muy sencillo hacer todo. Entonces, agarremos nuestro manual, démosle una ojeada y usemos esa herramienta, ¿no? Posteriormente, ya después, el año pasado, en una de las convenciones, nos mostraron la herramienta de Intouch. El Intouch trae mucha, mucha información valiosísima que nos va a hacer la vida mucho, mucho más fácil. Ya han habido varios Zooms sobre esta herramienta. Nada más quiero hacer el enfoque de que no se estresen, de que se estén calmados y usen lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, bajen la aplicación de Intouch donde van a encontrar enfoque del producto, van a encontrar enfoque empresarial, van a encontrar este, más videos sobre la empresa y, bueno, también tenemos la oficina virtual Exploten, Indaguen, busquen en la oficina virtual, ahí van a encontrar ustedes muchas herramientas. Le puse ahí la manita donde están los recursos porque mucha gente no sabe todavía que están los recursos y en los recursos ustedes pueden encontrar tutoriales con el tema de comisiones, el plan de compensación, de capacitación, este, las políticas y procedimientos y herramientas de marketing sobre todo. Mucha gente a veces se nos complica decir, ¿y cómo bajo cierto, cierta imagen de internet porque está pixeleada o algo? Aquí la podemos encontrar en la misma empresa a través de la oficina virtual las herramientas, ¿no? Le damos ahí y encontramos todo lo que sea necesario para poder adquirir nuestra información. Obviamente es una imagen nada más que podemos encontrar en todos los idiomas más convencionales, básicamente en inglés, español, ahora en japonés, en chino y otros, ¿no? No se estresen, llámenle a su líder quien nos invitó para que tengas esa información y si esa persona no nos puede ayudar por alguna razón, bueno, pues están los demás líderes, ¿no? Arriba, ya ahora me atrevo a mencionar a María Milad, a Edgar Milad, a María Solís, al doctor Rivera, a José Arturo, en fin, todos los que están aquí presentes pueden ayudarles o podemos ayudarlos a los nuevos o a quienes si quieran integrar para que vean que es muy sencillo y es un gran equipo el que tenemos. Bien, esa sería hasta aquí mi aportación. Doy terminada la presentación. ¿no? ¡Gracias!